Hola, hola amigos, ya está aquí el trío femenino una vez más conformado por Erika, Angie y Charito están aquí, confrontando al equipo de Charapota, Juanelo el bate está mal tomado por Charapota, punto el marcador dice uno por uno, uno por uno ha empatado, debatido el marcador, está enfrentando a Erika contra Nilo ese es el tratamiento de esta tarde tres chicas contra tres hombres Erika Charapota, la manda hacia atrás pasa Nilo adelante y bien, ahí Erika llegando con las justitas saca más Nilo, y ahí punto, punto la regala Charapota, atento que puede convertir aquí el tercero y lo mató, lo mató señores, no, no vale, no vale tres uno mala, mala de Nilo llegando Erika ahí salta Nilo, descabece y bien Angie, que bien y Charo le alcanza a pasar también y ahora la agarran adelante ahí sí, ahí sí no hubo chance cambio, cambio, uno, tres Charapota con el bate no llega Angie mete el balón Charito le cruza al palo y lo saca de la jugada Charapota bien Erika mantiene el cambio mete el balón Charapota Nilo al palo y no puede Erika tiene problema ahí con esa bola adelante la batida se viene de Juanelo llega bien Erika la toma Nilo descabece corre, corre Angie pasa, está bien jugado domina, está dando chulla Nilo y le mete un centro largo que le sale defectuoso y aquí puede convertir nada que ver y que hizo Juanelo la sacó mal, increíble cambio de nuevo para la chica baterica a ver si llega aquí el punto bomba muy bien Angie puede estar ahí adelante salva Nilo pero la saca horrible Charapota salvo sí, buen ahí Charapota le da muy adentro pasa no más Erika epale ahora Erika le dice asienta sí señor muy bien Erika 4-1 ya va el bate de Erika ahora sí vamos jugando bien pasa el bate la toma Juanelo Nilo le viene al palo Charo saca horrible cambio llega la batida solo pasa ataca Nilo buscando un punto bien se para Angie atrás la pasó Charo a ver si falla con la chulla y la logra pasar nomás Nilo salta Erika bomba casi lo del dorata juegue dice el juez la devuelve Erika de primera se la regala Juanelo sigue Angie pasa Erika al medio cuidado estira Bacharo sigue Juanelo a ver quién la pone ahí está Angie está jugando muy bien Angie tiene que aprovechar esta entrada de Erika y vuelve a topar ahí Nilo le sirve pasó nomás Erika se para tieso Juanelo y aquí puede ser Angie muy bien están jugando con todo y lo mataron adelante Erika logra el cambio cuidado que no saca bien va atrás Juanelo sin saltar puños de Erika bien está para que pase Charo ahí le manda atrás cuidado se le resbala el balón a Nilo no hay pasada buena ahí la va tomando Angie puede estar aquí el punto no todavía se equivoca pasó Charapota y Charapota cuando menos esperaban sacó ahí esa pasada y les convierte la Charapota Angie logra épale jueguen nomás dice el juez adelante mala mala se le va punto 2-4 descuenta Charapota ahí va Erika a ver qué hace cuidado se metió sombrero y no llega Juanelo bien Erika cambio con las batidas con las batidas llega Juanelo salto y no la vio Erika que se metía de raqueta se la pone Charo a ver si lo va a pasar si pasó Charapota la regala Erika Charapota la otra punta bien Angie qué bien que corre la cancha Angie la cabeza pasó pero no le dio lo suficientemente fuerte Charapota aquí puede convertir no ahí está Juanelo este partido va a ser peleado a muerte agacha Erika qué bien llegó Juanelo mete Charapota y otra vez Angie aparece providencialmente para salvar a su equipo entra Juanelo de nuevo malota malota mala 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 señores punto más para las chicas ahí viene llegando la Juanelo salta Nilo y le bombea bien cambio juega Charapota la tiene Angie sombrerito salvó salvó Juanelo pasa Nilo corre buena buena bola señor bate de Charapota lo llega Angie bien está ahí para que venga Erika a ver si busca el cambio al fondo Juanelo saca como puede pasa con derecha sigue Erika no se acomoda bien con el servicio y ahí está gustando le mide el fuerte a Charito punto más mala bola señores y esto se igualó a cinco cinco iguales ahora Charapota ahora se querrán poner adelante el equipo de los varones retrocede Charo para servirle sombrerito quiere ser Erika pero ahí se acomoda con la derecha cuidado alcanza a topar la pasa de primera y Angie quiere sorprender adelante llegaba Nilo otra vez esta vez que bien Angie como está sacrificando ese Angie la suelta ahí está Erika también estas chicas con mucho corazón están jugando este partido al Sanji bien Erika la suelta le convierte el cambio ahora sí toma la batida Charo y esto representa peligro con su bate le pega fuerte atrás sí señores lo dijimos punto de batida seis cinco lo hizo Charo ahí está otra vez Juan Ero esta vez ya no se dejó saca Charapota cuidado esa cabeza muy adentro estaba Charo lo tienen ahí a raya Nilo pero aquí puede empatar ahí viene centro largo bien Erika corre al fondo a pasar mala 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 era pésima y la tomó Juan Ero otra vez ahí sombrerito Charo seis iguales al bate Charapota bien Angie entra Erika lo quiere sombrerear y ahí estaba Nilo aquí puede convertir fuerte fuerte atrás bien que bien que pasada de Angie y lo mató sigue sigue Charapota este es Angie ese cambio bien logrado que bien Angie que le pegó Charito llega ahí Juanelo partida igualadas vamos a confirmar bien el marcador mete ahí la bola Erika salva Nilo al fondo entra Juanelo bien ahí está Angie mala bola mandado otra vez y Juanelo está cogiendo todo todo está cogiendo todo el cemento Nilo llega pasa el Charapota eleva Charito la pasó Angie perfecto Angie que bien Angie se avivó siete a seis siete a seis ahora sí busca el ocho Charo se ponen arriba corre Charito ahí viene vale esa bola juega dice el juez Erika adelante bien convertido ese punto ocho ocho seis el bate de Charito Juanelo va llegando al palo Nilo y se le pasó a Erika de puños bien Erika aguantando su lado y la regaló Angie intenta dominar a Nilo le viene al palo Charito bien no se deja pasa fuerte Angie juega dice el no vale no vale dice el juez nueve seis señores nueve seis bate Charito nueve seis nueve seis juega dice el juez mala dice mala mala señores ya cantó batida señores adelante cambio ahí viene la entrada de Nilo en medio puede convertir el punto no sigue bien Erika atrás Juanelo ya no saben tiene que dominarla no puede hacer más que pasarla ataca Charo y la agarró bien Charo cambio diez seis toma la bola Juanelo bate y llegó bien ahí Charito aquí puede convertir el once Erika descabece Juanelo lo domina mal y convierte ahora hacia el once bate y sale Charo lo está ya ejecutando para terminarlo haciendo cortina allí y la manda afuera juega Juanelo a ver si recupera el cambio Charo lo cursa y llegó ahí a ver esta puede ser el punto mete la mano Charo bien esta no hay nada la suelta Charapota llega adelante fuerte ya no alcanzó allí punto siete al once va a la entrada de Erika otra vez Charo la pasa y aprovecha a Nilo a llegar adelante la cruza y no no se apresura Angie primero para servir bomba largo atraña no puede Charapota última chance de Mendice Charo ahí le pega Juanelo llega otra vez los puños juega dice era pésima esa bola pésima ni para legar esa bola falló Angie cambio bate siete once llega Angie a la batida Erika al medio llegó Juanelo no la saca bien aprovecha Angie para ayudarle a Erika al palo al palo a Nilo vaya está muy lejos Juanelo de ganas lo mandaron no hay nada no hay nada manda bomba fuerte Erika no se deja Charito ahí colocar de Nilo sombrerito salvo mal mete la mano Juanelo parecía que llegaba bien y la tocó mal toma Juanelo el bate mal está ahí pasada esa bola la pasa adelante Erika pasa Juanelo y le convierten ahí no termina esto cambio Charapota va por el desquite Erika la suelta y convierte Erika no tiene ayuda ahí de Charapota al colocador termina Charito esta salta Nilo y le midieron el porte a Charo cambio la Charapota 7-11 seguimos mete Angi la bola ahí está Erika la quiere enredar la devuelve Charapota fácil para Angi se la cruza saca como puede Charapota pasa Juanelo pero esta vez Angi no la desampara ahí a Erika adelante llega Nilo no hay servicio bien sabe Charo bien está la regala la regala y Angi no sabe dónde ir finalmente logra llegar a la esquina Juanelo que duro está el encuentro pasó Charapota salga Charito recupera Charapota muy adentro muy adentro bate y sale bate Angi para terminar dice bate Angi llega Juanelo la deja muy atrás mete Charapota salta Nilo y no juega Charapota no no hay el punto que necesita la chica todavía Juanelo que llega a ver si se acerca más Nilo no porque Erika llega bien adelante Charapota hacia atrás se da mal lo espera bien Angi sombrero bien Erika aquí lo puede terminar no le han permitido subir pero no le sale el 12 todavía va Nilo adentro bien adivinó Erika a ver si en esta lo logra terminar nada que ver vuelve Nilo Angi se paró firme al medio salvó Juanelo Charapota se la lleva mal la bola y termina cayó 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 el equipo de Charapota ganaron las mujeres Juanelo se lo lamenta se quedaron cortos de ahí segundo 15 la primera bola viene Erika buscando el cambio adelante la deja llega Nilo la deja ahí para que no haya servicio bueno pasa Charo mete Charapota bien Angie está jugando un partidazo Angie la devuelve Charapota vaya Angie a ver si remata pero se la pasa Charo muy adentro pasa Juanelo fuerte le da pero aguanta bien Erika como una macha aguantó no por ahí le dicen pasa Juanelo se equivoca y Charo sí señor están jugando las mujeres Diego qué pasó está topando dice uno Charapota Angie la llega bien salta Erika se la cruzan a Charapota cambio Charito le pega vale mal la bola se la afloja Juanelo 2-0 arriba las mujeres otra vez Charo cuidado lo vuelve a agarrar Juanelo la suelta y Erika bien Erika la pasó Erika y se quedaba adelante pasó esa bola ahí bailando en la red cambio de 0 al 2 cuidado la cogió más parada punto no siguió Charo se durmió cambio al 2 va Tenilo otra vez Erika no puede con el bate será la luz que le hace un extraño dos iguales qué pasó esa bola buena 3-2 otro más de batida 3 seguidos la hace Nilo bate 3-1 está marcado 3-1 y otra vez la batida qué pasa con la chica 4 puntos de batida y se le está yendo el billete así fuerte le pega esta vez Erika ya no se deja pero le hicieron 4 llega Charapota adelante alza Juan Negro Charo la topa otra vez adivina bien adelante Charapota fuerte atrás 5-1 ya se puso esto vuelve Erika se apresura en pasar Charo y la regala Charapota va a cobrar pero se la regala también a Angie vuelve a sacar Charapota ahora Juan Negro viene con la bomba la aguanta Erika tiene que servirle a Angie toma Charapota a la esquina ya no pudo pegarle bien esa bola Angie y el marcador está 6-1 ya atrás Erika le está yendo mal este nadie le ayuda a ella ni lo cambio Erika 1-6 la saca mal la saca mal Juanelo punto 2-6 bate Erika entra con todo Nilo buscando el cambio al medio bien Angie salva pasa Erika fuerte le da para que la devuelva Juanelo se para atrás Erika ha jugado muy bien Erika cubriendo lo que puede su puesto cuidado esa bola esa bola le salió ahí favorable a Nilo un zorrazo como se dice 6-1 6-2 sigue el partido 6-2 bate Nilo no vale no vale no vale la de Erika 7-2 más de batida les ha matado la batida de Nilo y le bate mismo Erika mal Juanelo con descabeza va entrando Juanelo a buscar el cambio 2-7 está el partido la pasa mal vuelve Juanelo domina bajito y se queda Nilo punto 3-7 vaya Juanelo dice salta Juanelo al palo y se la devuelve Erika no puede hacer otra cosa que pasar ahí Nilo no llega Charapota y fallan 4-7 no está ganado este 15 todavía le pegó Erika viene ahí a saltar Nilo bien cambio la juega la bola Nilo Erika la topa viene a pasar la bomba buena bola en la línea cambio Erika 4-7 no pasa el peligro la suelta pasó Erika atentos tiene que estar Juanelo Charito defiende Charapota la regresa la bola y no hay nada se quedó por suerte para Nilo se quedó Erika cambio le pega Charapota a ver si consiguen el 8 que está difícil vuelve Erika adelante mal Nilo no llega juega dice el juez al palo atento que puede descontar uno más Erika sí señor qué bien bombeada 5-7 esa bola Juanelo Nilo que quiere cruzar y se queda y esto se puso más peligroso todavía 6-7 pasa la bola falló falló pasó Juanelo ataca Erika no se desespera sirve Charo bien está la suelta y no convierte pero tiene que correr Charapota a pasar salva no más mete el balón Charito adelante Sempato a 7 señores increíble 7-1 y van abajo la chica 7-2 Charito cuidado lo coge Juanelo juegue centro centro largo aquí lo viene a convertir el 8 descabece salva Juanelo Nilo al fondo ya no pudo Angi se salvaron por el momento 7 iguales a ver si aquí logra en el 8 se han quedado en 7 hace rato Miguelito le pega Nilo Charo la leva sirve Angi ya lo miró Erika y la suelta llegó Charapota venga pase Juanelo dice llega Angi primero intenta la soltada no convierte Erika bien está ahí a la esquina de Angi se iba al otro lado Angi 8-7 llegó a ver si logran el borrado de Vanilo Angi la mete pasaba Erika ahora tiene que colocar Nilo a 0-9 y no le sirve bien agarraba Angi pero el juez dice que juega la paró la paró señores la paró bate y sale bate y sale Nilo mala que bestialidad lo que hizo Nilo toma el balón cuidado la suelta no llegó Erika otra vez bate y sale Nilo otro intento de terminar lo llego dice Charo que pasó cuidado Erika ahí está entrando al palo llegó Nilo aquí lo puede terminar falló pasó afuera terminó señores 10 iguales 10 a 7 ganan los balones en el segundo 15 y vamos al tercero le pegue Erika la pasó Charapota entra Erika mete bomba no vale señores 1-0 arriba van las mujeres se quieren abrir se quieren abrir Charapota se quieren abrir y no quiere Erika darle la abierta vamos 1-0 arriba las chicas le pegue Erika la cortita la topa más Charapota punto más 2-0 juega Erika épale qué pasó esa emoción no cómo va a botar la bola de esa manera juega la bola Charito mete Angie ahí está metiendo la bomba Charapota la pasa primero Angie entró Erika al palo Juanelo busca atrás Charapasarba y lo convierte cambio Erika domina Juanelo alza qué horrible la alzada Charapota juega dice el juez se la perdonaron a Charapota y lo vuelven a descabezar agachó ya no pasó ya no pasó 3-0 las mujeres van arriba cortita la batida Erika alza Charapota pasa no Manilo mala bola mala bola 0-3 juega Angie ahí viene Erika con la bomba fuerte para que no vuelva el que pasa es Charapota y Angie bien ahí se atraviesa y salva lo tienen atrás Danilo ya lo tiene muerto no mandala fuerte qué bien el descabece sigue Juanelo Charapota la acomodó al medio Angie la cañó otra vez Angie la pasó Erika empare y ahora sí punto 1-3 llega Angie le vence esa bola Charito punto más 2-3 entra con todo Erika hacia atrás pasa Juanelo ataca Erika pasó bien está pasó salvó Angie y pasó también como sea la topa Epa no vale a pasar bajo anhelo la devuelve cuidado se quedaba allí quien llega Paola ahí está entrando y la mataron igualaron a la chica y esto se puso más peligroso ahí va Erika tres iguales adelante llega Anilo al otro lado mala pésima Charo con su batida Juanelo la toma la deja Anilo bien Erika a ver si hace el punto interviene Charo bien se la da de una Erika se hace servir de Juanelo quien pasa Charo cuidado bien se paró ahí se la suelta Anilo la topa si venga Juanelo se quedaron las chicas cambio viene el bate ahí viene Erika bomba cuidado que solo la va a pasar Charapota Angie la toma perfecto bueno el descabece de Erika cambio señor le va a pegar Erika viene a pasar Anilo adelante señores cambio llega Angel el bate a ver si puede regresar el cambio pasó pasó Juanelo regresa Juanelo la suelta Erika llegó Nilo se le fue al otro lado cuidado le miren el fuerte Erika la logra pasar adelante y juega Nilo de nuevo quiere descabezarla Charito topa y lo mataron no salvó Juanelo vale venga 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 el juez al otro lado mala mala bola mala dice Charapota ahora si por fin se decidieron apagar de bola se decidieron apagar de bola por fin las chicas lo hicieron abrir lo hicieron abrir esta vez si señores ya viene el juez pirata a pagar señor Cirilo que le pareció el partido interesante la próxima será le gustó el partido a Cirilo el manaba está aquí firmando ya termina señores bueno gracias gracias amigos se salvaron a Chica duro partido Angie y Erika bueno las tres los tres hicieron todo lo posible por presionar a sus rivales y obligarlos a abrirse gracias amigos además amigo Bayron Eduardo acá desde la cancha del Federico mañana estaremos en otro lado ya les estaremos avisando amigos muchas gracias hasta la próxima